Hey, ¿te cuento un secreto? ¿Sabes por qué mis papás escogieron el Colegio Americano de Cali? Primero, mi colegio de naturaleza es vida y está dentro de la ciudad. Hay muchos espacios grandes y divertidos. Segundo, en mi colegio somos niños, somos felices y aprendemos jugando. Tercero, en mi colegio hablar inglés es la meta. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Yo can do it. Cuarto, en mi colegio nos enseñan principios y valores. Papito Dios es todopoderoso, todo lo sabe y a todos nos ama por igual. Ven y te darás cuenta que el Colegio Americano es un colegio para toda la vida. ¡Separe a tu cumbia! ¡Esperamos! ¡Separe a tu cumbia! ¡Separe a tu cumbia! Gracias.